De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos ahí bien, 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 bien Felices por ahí, gracias Por decirme y apoyarme en esta forma De ir llevando también esta palabra de Dios Con algo didáctico Que les ha llegado mucho Algunos que no lo habían escuchado nunca Y los que ya a veces una vez al año Por ahí lo hacemos Estaban esperando que lo hicieran Y vamos ¿Qué nos dice la palabra de hoy? ¿Y qué es lo que hoy día necesitamos? Ya tenemos nuestros oíditos Para escuchar la palabra de Dios No las leceras que nos dicen por ahí Bueno, y ahora En Filipenses 4.8 Esta palabra maravillosa del Señor Nos dice Todo lo que es verdadero Noble Justo Puro Amable Todo lo que es virtud o mérito Pero tenlo en cuenta Palabra de Dios Tener en cuenta eso ¿Qué me va a hacer feliz? ¿Cuánta plata voy a ganar? ¿Qué voy? ¿Me va a sacar la polla de hoy? ¿Qué tengo que hacer este negocio? La mente No voy a este viaje Y cuántas veces Esta mente me lleva también Ah, por pensamientos que no corresponden Y veamos ¿Qué es el ejercicio que tenemos que hacer? Ejercita exclusivamente ideas constructivas Hermanos queridos Ejercitar exclusivamente ideas constructivas Así es, exclusivamente No dejemos a mi mente que lleguen pensamientos Retrogras, pensamientos ahí Negativos De maldad De iras De venganza De ambición De poder Constructiva Que me ayuden hermanos queridos A que te ayuden A poder ayudar a Levantar Señor Que tu mente esté preparada Y con su sabiduría Para ir a unir Donde hay tanta división Para llevar amor Donde hay tanto odio Sí hermanos Para llevar una palabra de perdón Señor Ilumina mi mente ¿Qué puedo hacer? Y que tus ideas creativas Para ir a ayudar a esa persona Que está ahí embarrada Con tanta falta de perdón Está hundida Está desilusionada Está desilusionada Entonces tú tienes que pedirle al Señor Ayúdame Señor En este minuto A que mi mente Se llene de tu sabiduría Y yo pueda ir A ayudar Con tu mensaje De paz y amor A todos los que hoy día La necesitan tanto Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Gracias por ver el video Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz Bendito amor, bendita paz Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene Bendita luz que me ilumina Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendito amor, bendita paz, bendita luz Bendita luz Bendito amor Bendito amor Bendita luz